Ok, te pido no me falte la humildad de reconocerme a mi misma, que no me falte la sensibilidad de ver a los otros que no alcanzan a ver, te pido que no me falte la serenidad, la calma, la paz, la claridad en mi ser, en mi vivir, dame esa conciencia que pueda experimentar y vivir mis días en la más sincera y plena conciencia, la compasión, para ver a mis hermanos como seres humanos, con crecimiento espiritual, no quiero vivir siendo indiferente al dolor ajeno, quiero aportar, apoyar, dar aliento, enseñar, educar, a través del amor, de la conciencia, de la responsabilidad. Ayúdame a servir, a ser instrumento, a serme un apostolado para servir a los más necesitados. Quita mis apegos, mi egoísmo, mi placer, mis deseos. Ayúdame a lograr la diferencia pequeña que puedo lograr, dándole sentido a mi vida. Si no, ayudas a otros, encuentran sentido a sus vidas y vivan creyendo en un Dios, en el amor, en la fuerza de voluntad, en la paz interior, que aprender a vivir con menos y ese menos vivirlo en amor.